Hola niños y niñas, bueno, como está lloviendo mogollón, me temo que hoy vamos a estar enlatados. No, no, no. Hoy vamos a hacer un bricomajes. Me voy al curro, que tengo entendido que ha llegado un paquete de Amazon y con ello podremos hacer el bricomajes. Así que, ¡vamos para allá! Vale, hecho. Vamos a casa a desenvolverlo. Pues me he comprado este kit para taladro que consiste en un adaptador y mogollón de esponjas de diferentes durezas. Esto lo podríamos hacer con un pulimento cualquiera del Carrefour, pero somos unos pros y lo haremos con pulimento de corte, medio y fino. Bueno, en realidad este pulimento es de un solo paso, es decir, se degrada y va perdiendo fuerza hasta convertirse en fino. Esto es perfecto para nosotros, que somos unos chapuzas y así solo lo hacemos de una pasada. Usaremos una claybar para descontaminar la pintura, un taladro, las esponjas, saquearemos la cocina para pillar todos los trapos de microfibra que podamos, acariciamos a Rucio el perrucio, pillamos la cera en pasta, pillamos también la líquida y Max. ¿Qué haces, Max? ¿Qué estás haciendo? 15 años no pasan en vano. Parece sucia, ¿verdad? Pues no lo está, está muy rayada y descuidada por sus dueños anteriores. Va a cumplir 100.000 kilómetros pronto, así que le vamos a dar una nueva juventud. Lo primero es lavarla a fondo y quitar las pegatinas. Se quitan fácilmente si le robamos el secador a nuestra pareja. Una vez hecho, limpiamos a fondo con alcohol. Ahora fijaros en la diferencia del brillo de la pintura. Mierda, por lo nada. Venga, continuemos. Podemos ayudarnos de una tarjeta de transporte público para retirar las pegatinas que se resisten. Total, ir en autobús es malo para la salud mental. Si vas sin bus y estás escuchando esto, no sé qué haces que no te has comprado una moto ya. Ahora descontaminaremos la pintura. Usaremos un limpiador específico para lubricar allá donde frotemos con la claybar, que es como una especie de plastilina que agarra todas las partículas clavadas en la pintura. Cuando coja mucha roña, la reamasamos y continuamos por todo. Toda la moto. Al terminar, la tiramos a la basura. Protegemos aquellas partes que no queremos pulir, como por ejemplo los plásticos. Esto es importante porque va a salpicar mucho. Colocamos la esponja dura o de corte en el taladro. Aplicamos el pulimento todo en uno y lo repartimos por la superficie a toques. Y luego despacito con el taladro, para después darle caña de la muera. Siempre en una forma de S. Primero en horizontal y después en vertical. Cada poco tiempo tendremos que comprobar cómo está quedando para evitar pasarnos. No hay que hacer demasiada presión, solamente un poquito. Todavía más. Ahora observad la diferencia entre la parte pulida y lo que no está pulido. Se nota, ¿eh? Para que veáis, utilizo el pulimento medio con la esponja de corte medio. Y realmente no se aprecia una diferencia notable en el resultado. Vamos a hacer lo mismo con el pulimento fino y la esponja fina. Como mucho, notaremos algo más de profundidad de color. Pero como somos unos buenos chapuzas, vamos a ir pasando de estos dos pulimentos. Ahora vamos con el morro y la cúpula, que narices. Retiramos las piezas que puedan molestarnos. Vamos comprobando. ¡Mierda! Vamos allá. La pintura estaba muy dañada, pero para mí este resultado es espectacular. Seguimos con el resto de piezas. Tras una buena hora de trabajo, lo que tenemos que hacer es proteger a este bellezón. Para eso, pasamos a tal Sela y pulir Sela. Aplicamos un poquito de Sela con la esponja más suave del kit, pieza a pieza. Cuando seque un poco, con un trapo de microfiblas limpio, hacemos círculo sin demasiada presión hasta letilarlo. Y así es como por menos de 30 pavos le podemos quitar 15 añazos de vejez a nuestro dispositivo de felicidad máxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!